Saludos amigos de Puerto Rico, mi nombre es Franz Reinaldo Chávez, soy director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, una organización que agrupa a 17 medios impresos y una agencia de noticias en este país, localizado en el centro de Sudamérica. Desde el año 2005 Bolivia cuenta con un decreto de acceso a la información, sin embargo, la ausencia de una ley especial que esté destinada precisamente a que el ciudadano pueda acceder a bases de datos e información que está bajo la custodia de gobiernos municipales, gobiernos departamentales y el gobierno central, se ha hecho una tarea fundamental para los periodistas que están abocados particularmente a la tarea de investigación. Por ello es que quiero recordar también que la Asociación Nacional de la Prensa en el año 2011 ha hecho un estudio en asociación con CAINFO de Uruguay acerca de la cultura del secreto, un tema que nos ha llamado profundamente la atención y que ha merecido nuestro trabajo. En este documento nosotros en el año 2011 ya explicábamos que era fundamental contar con una ley de acceso a la información, pero ¿qué tiene que ver ello con nuestro trabajo de periodismo de investigación? Básicamente el periodista de investigación debe tener toda la legislación a su favor para solicitar a las autoridades de gobierno y en diferentes niveles del estado, toda la información que pueda interesarle a la gente. Me refiero particularmente a servicios públicos y otros que puedan tener relación con la salud, la calidad de vida y otros temas que son de interés público y obviamente el interés de los periodistas de investigación. A ello contribuye una buena ley de acceso a la información. Por ello es que en este país la Asociación de Periodistas de la Paz y otras organizaciones están apuntando precisamente a ello y han propuesto al Poder Legislativo que se apruebe pronto esta ley que facilitaría ampliamente nuestro trabajo. Esta es una de las ventajas de esta legislación, además de muchas otras que ayudan y benefician al bienestar del ciudadano. Muchas gracias.